Bien, Dani, hemos llegado hasta la caja de acción social porque, bueno, el nuevo presidente, Juan Pablo Medina, que está acá conmigo, ha empezado regalón la gestión. ¿Cómo le va, Juan Pablo? Buen día, estamos en vivo para Banda Ancha. ¿Qué tal? Buen día, buen día a todos los televidentes. Muchas gracias por venir a visitarnos en este primer evento, primer acto que hemos tenido, que llevamos adelante, que es público, donde se han entregado los premios a los ganadores, que salieron sorteados de los cupones no premiados de la quiniela, porque la verdad que es un programa del que hemos tomado conocimiento, por supuesto que antes de encargar la gestión, ¿no? Y creo que con la misma idea que tiene Marcelo Rego, que es nuestro gobernador, y que de paso quiero decir que es todo el equipo que está representado en mí, estamos muy honrados de que él nos haya elegido para llevar adelante esta gestión y que vamos a dejar realmente hasta la última gota de sudor en la cancha para tratar de que sea una gestión exitosa. Y bueno, venimos realmente a... no venimos a poner todos pata para arriba, sino que aquellas cosas que están y que consideramos que están bien hechas, como en este caso, darle una segunda oportunidad a la gente, a los jugadores de Quiniela, de la provincia. Está bien hecho y bueno, lo que vamos a hacer, o estamos pensando en este momento, es quizás ponerle un poquito nuestro impronte y ver de qué manera se puede mejorar aún más este tipo de programas. También tenemos dentro de este programa uno que se llama Cruzada Solidaria, que también está dentro de lo que es esta situación, que es donde se entregan algunas cosas muy necesarias, uno, heladeras, puertas, cocinas, algunas instituciones, que yo creo que es la obra más linda de la Caja de Acción Social, porque ese es el nombre que la define, es el objetivo con el que nació, además del que todos conocen, ya que tenemos los préstamos para toda la administración pública, para poder judicial, legislativo y aquellas instituciones que tienen convenio con la Caja. Hemos tomado conocimiento también de esto, nos han expresado cuáles son las inquietudes y estamos dispuestos a encarar el tema. En definitiva, muy contentos, muy contentos estamos de haber tomado esta gestión, darle a la gente toda la tranquilidad de que vamos a darle toda la transparencia que es necesaria para que juegue legalmente, que es muy importante. Es el juego que le da mayores y mejores oportunidades, mayor transparencia a la gente y a su vez la provincia puede recibir de ese juego para destinarlo también a cuestiones muy necesarias como son las cuestiones sociales de la provincia. Juan Pablo, usted lo dijo recién, pero me gustaría reparar en eso, que es una noticia, me imagino, que muchos empleados públicos de los distintos poderes seguramente se estarán preguntando. ¿Continúa entonces también este programa de préstamos para la administración pública? Sí, 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 sí. Estamos, por supuesto, a partir de que hemos tomado la gestión, que hemos ingresado, todo nuestro equipo está abocado, entre otras cuestiones, estamos haciendo los análisis necesarios, son cuestiones técnicas, financieras, para... Estamos evaluando, actualizar los montos de alguna manera y estamos también tomando informe y haciendo análisis de las distintas líneas de crédito para ver si hay alguna mejora que se pueda hacer al respecto además de actualizar los montos. Sí, es, por supuesto, algo que es muy buscado dentro de lo que son la gente de administración pública porque nosotros, estos préstamos tienen créditos con mejores tasas, son créditos blandos para que puedan realizar ya sea remodelación, alguna remodelación en la vivienda, tenés líneas de créditos para rodados que tenemos que ver también de qué manera mejoramos eso porque, bueno, los montos han ascendido bastante y por ahí sería necesario también tenerlo en cuenta. Así que sí, la intención nuestra es avanzar en mejoras, en hacer una gestión exitosa en general, en ser los más transparentes posibles, que la gente tenga la tranquilidad, que en la caja de acción social pueden confiar y que están apostando por San Juan, por supuesto. Bueno, muchas gracias. De nada, muchas gracias a usted. Bien, Dani, Juan Pablo Medina, el nuevo presidente de la caja de acción social presentándose en sociedad ya había tomado, obviamente, posición de su lugar nuevo, pero con esto, manteniendo algunos de los programas que ya funcionaban en la anterior gestión, uno de ellos, la Cruzada Solidaria y el sorteo de los cupones no ganadores. Muchas gracias.